Dudé muchísimo en hacer este video ya que todo el mundo te funda por absolutamente todo, pero de verdad que me impactó muchísimo la noticia de que Elena Larrea había fallecido. Yo no tuve la fortuna de conocerla, pero amaba demasiado la pasión con la que ella demostraba su amor por los animales, en especial los caballos. Al inicio, como todos, yo también pensé que la habían silenciado, pero aparentemente no fue así, sino que simplemente se debió a una trombosis, que es básicamente cuando se forma un coágulo de sangre en una vena. Y estoy muy consciente que no solamente para mí esto fue una sorpresa, ya que ella en redes sociales demostraba ser una persona tan fuerte, tan alegre, que irradiaba una luz preciosa. Y sobre todo con un corazón tan grande que la llevaba a hacer hasta lo imposible por sus ideologías y por fomentar un cambio a este mundo. Y por lo que he visto en otros videos, que estoy muy de acuerdo con ellos, es de que, aunque fue corta su estancia en este mundo,